En el día a día de la clínica solemos emplear el calor para el tratamiento de lesiones o del dolor. También solemos recomendar a nuestros pacientes el uso de calor en su casa, como una prolongación del tratamiento. Pueden ser saquitos de calor calentados en microondas, pueden ser mantitas eléctricas, puede ser la ducha de agua caliente o incluso el paño de los pies en agua caliente. En la medicina tradicional china empleamos el calor en forma de moxifusión, que es un puro hecho de hierba de artemisa que al quemarlo emite calor. Y empleamos este calor sobre puntos de acupuntura. Pero claro, tiene un inconveniente que es que hay que emplear el fuego, hay que encenderlo y el humo y el olor que emite. Por eso se me ocurrió la idea del uso del secador del pelo, que al fin es un aparato que lo tenemos todos en casa y emite aire caliente. Existen múltiples aplicaciones terapéuticas con la terapia del secador, desde dolores musculares, refriado común, limitis alérgica, insomnio, dolor menstrual, dolor del estómago, para mejoramiento de la concentración, para fortalecer el sistema inmunológico. Existe un listado largo de tratamientos que puede emplear con la terapia del secador y que lo puede encontrar en el libro. Existe una serie de puntos llamados los ocho magníficos, como pueden ser La unión de los valles, el estanque sinuoso, la barrera externa, las 100 reuniones, Tres millas del pie, la unión de los tres yin y el asacto supremo.